Música No es preciso decirte cuánto te quiero Yo mi amor lo comparo al inmenso mal Mi cariño está hecho de madrigales Que endulza mi vida de trovador Perla cual inmenso es mi cariño para ti Perla como sufro sin tus besos coña a mí Ya nada me consuela en mi vida de bohemio Sueño con el día de tenerte De tenerte junto a mí Música Así pasó a las horas con tus recuerdos Evocando el profundo de tu mirar La doncella que vive en el alma mía Como el astro radiante alumbrando va Perla cual inmenso es mi cariño para ti Perla como sufro sin tus besos coña a mí Ya nada me consuela en mi vida de bohemio Sueño con el día de tenerte De tenerte junto a mí La doncella que vive en mi vida de bohemio